arrancamos con el fútbol soccer el equipo houston dinamo es el campeón de la u.s open cup vino a fort lauderdale florida y derrotó 2 por 1 al inter de miami para quedarse con el trofeo más antiguo del fútbol norteamericano y de tal manera ha clasificado a la copa de campeones de la concacaf el torneo más importante de este hemisferio vale la pena recalcar que no jugó leo messi en este partido ni siquiera en la etapa complementaria como muchos expertos habían pensado el sigue lesionado de fatiga muscular y solamente ha jugado 37 minutos en cuatro semanas el próximo desafío del inter miami va a ser aquí mismo en el sur de la florida contra new york city en la liga profesional del fútbol norteamericano el sábado 30 de septiembre y una vez más ya desde ahora la prensa se pregunta si leo messi va a poder participar en ese partido muchos pensaron que leo messi no iba a jugar porque no había entrenado con el equipo tres noches consecutivas y por eso lo habían descartado aunque gerardo tata martino el director técnico del inter miami había dicho que siempre existe la posibilidad de meter a leo messi en la etapa complementaria en los últimos 20 minutos del encuentro pero ni siquiera eso vamos a ver si juega el sábado 30 de septiembre a las siete y media contra el new york city club pasamos al béisbol de las grandes ligas los astros de houston vencieron otra vez a los marineros deseado el resultado final fue ocho por tres esto significa que el equipo deseado ahora se encuentra un juego y medio en la lucha por el último cupo disponible a la post temporada en la liga americana contra estos mismos astros de houston en este encuentro jordan álvarez conectó otro con ron su número 31 de la temporada suma 97 carreras impulsadas y recuerden que jordan álvarez se perdió cinco semanas lesionado el otro cubano que participó josé pito abreu con dos hits una carrera impulsada una carrera anotada eso significa que abreu suma 85 remolcadas en lo que va la campaña y hoy por hoy houston está en la post temporada aunque todavía le faltan varios partidos los texas rangers cada día más cerca de conquistar el banderín de la liga americana oeste blanquearon sin 5 por 0 a los angelinos de anaheim el cubano atolis garcía el right fielder con su honrón número 38 de la temporada 106 carreras impulsadas y los texas rangers ya tienen la ca la champaña en el hielo y están a punto de celebrar el banderín de la división el pitcher abridor del texas dunning ganó su número 12 de la temporada contra seis derrotas lanzó siete entradas completas tres hits cero carrera un boleto poncho a siete y los texas rangers encaminados a los play-offs los marlins de miami se repartieron una doble cartelera en nueva york contra los mets el equipo miamen se fue aplastado en el primer partido 11 por 2 pero logró ganar el segundo cuatro carreras a dos esto significa que aunque sea por hoy los marlins de miami y los cachorros de chicago están empatados en la lucha por el comodín de la liga nacional el último cupo disponible a la post temporada vale la pena recalcar que rompe empates entre estos dos equipos entre miami y chicago lo tienen los marlins así que si terminan empatados los marlins clasificarían a la post temporada y la pregunta que todo el mundo se hace qué pasó con los cachorros de chicago porque no logran de una vez por todas clasificar a la post temporada bueno volvieron a perder por segunda noche consecutiva en atlanta contra los bravos seis carreras por cinco en diez amargas entradas si eres un fan de los cachorros de chicago esto significa que con ronald acuña júnior el venezolano y su historia anoche en el béisbol de las grandes ligas se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 40 jonrones y robarse al menos 70 bases en una temporada el primer hombre 40 70 en toda la historia del béisbol de las grandes ligas y ronald acuña júnior ha logrado algo que muy pocos van a poder lograr en toda la historia del deporte y los bravos de atlanta tendrían ventaja de local durante toda la post temporada los yankees de nueva york volvieron a blanquear a los azulejos de toronto en canadá seis por cero fue el resultado final eren judge con cuatro carreras impulsadas dos jorrones en este partido suma 37 sobre la cerca y 75 carreras impulsadas claro ahora que ya no hay presión ahora que los yankees están eliminados de la contienda todo el mundo ha comenzado a batear eren judge dos jorrones floreal con dos hits stanton con dos impulsadas de la mayhew anotó tuvo doblete negoció boleto pero el resultado es el mismo los yankees están eliminados de la contienda y los azulejos de toronto a sólo medio juego en el comodín de la liga americana no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo partidos los rojos de cincinnati caminan al borde del abismo volvieron a perder contra los guardianes de cleveland y esto significa que ahora el cincy está a un juego y medio detrás en la lucha por el comodín de la liga nacional y con tres partidos restantes muy difícil que los rojos de cincinnati logren clasificar a la post temporada de cualquier manera si cincinnati logra ganar sus últimos partidos las cosas se van a poner muy interesantes mientras tanto la champaña está ya en el hielo para los diamondbacks de arizona que vencieron a los medias blancas de chicago por blanqueada de tres por cero y están dos juegos por encima en el comodín de la liga nacional sólo un desastre total y completo le costaría a arizona el pasaporte a la post temporada o sea arizona tendría que perder cuatro partidos y que los rojos de cincinnati los cachorros de chicago picanen el resto de los partidos que les queda para que arizona no pueda jugar pelota en octubre